Los atletas clasificados en las distintas modalidades de la natación compitieron este martes 7 de mayo en la final interregional de Juegos Deportivos Estudiantiles que tuvo sede Pérez Celedón. Los clasificados de esta fase regional pasaron a una etapa a nivel de todo el país que se tramitará en las próximas semanas. Clasificatorio para una final nacional. Hoy acá van a salir los primeros lugares de cada evento clasificados directo a la final nacional. No contamos hoy con la asistencia que esperábamos, hubo algunos inconvenientes con algunas delegaciones, principalmente delegaciones que nos venían a acompañar desde la región de Coto y de la región de Grande de Terroba que nos supieron hacer presentes. Pero bueno, había que realizar el evento con los que estamos acá y de la misma forma, de una forma muy profesional y tratando de respetar lo que dice el reglamento para dar clasificados a estos chicos a la final nacional. Esta semana también se tramitarán las finales regionales de voleibol de sala y tenis de mesa con sede El Valle del General.